En otras informaciones, senadores se oponen a que la reforma tributaria cree y aumente impuestos a los planes de datos y al precio de equipos como tabletas, celulares y computadores populares. El alza del IVA a los productos de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones es uno de los golpes más fuertes de la reforma tributaria para el bolsillo de los colombianos. Es un contrasentido que por un lado el gobierno anuncia que va a masificar el uso de la tecnología y llevar internet a los más amplios, a los sectores más apartados de la sociedad, pero por el otro le suben los impuestos. Tabletas, computadores y celulares pasarían del 16% al 19% de IVA. Es decir, un computador que hoy en día esté en el millón 500, entraría a costar más o menos un millón 800, es un cambio sustancial. Al impuesto de consumo de los planes de voz de telefonía celular, se sumará el impuesto de un 4% a los datos. Si hoy en día de cada 100 pesos de carga me están quitando 16 para impuestos, ahora me quitarían 23, es decir, mi carga rendiría muchísimo menos. Desde el punto de vista de servicios, es difícil entender cómo el Ministerio de Hacienda está considerando que tanto la voz como los datos móviles sean servicios de lujo, sean servicios suntuarios. Cuando hay más celulares en Colombia que colombianos. Para algunos congresistas, esta reforma no sería necesaria si se modernizara la DIAN. Si la DIAN fuese una institución más moderna, más fuerte y la DIAN lograra persuadir a todas esas personas que están evadiendo hoy sus impuestos, no sería necesario subir el IVA del 16 al 19. Si usted moderniza y tecnifica la DIAN con sistemas que puedan cruzar cuentas precisamente para controlar y bajar esa evasión, vamos a poder tener muchísimos más recursos. Por ahora, la reforma tributaria está en trámite y de no hacerse los ajustes necesarios apunta a agrandar la brecha digital y social de 48 millones de colombianos.